Música Hola que tal amigos de fans de Thalía, les habla el ex novio de Thalía, Luis Pérez Quiero decirles que gracias a ustedes estamos aquí presentándoles una historia más de Thalía y mía Thalía y yo nos amamos muchísimo y es por eso que yo he preferido y he querido Y Thalía me ha pedido que yo cree este video Porque son miles y miles de mensajes que me llegan a diario Hablando y preguntando acerca de nuestros viajes de cómo empezó Y es por eso que les tengo este video muy especial En el año de Navidad estamos en el 2018 y Thalía como les digo me ha pedido que haga este video Veamos Thalía y yo nos conocimos en el año de 1986 en un pasillo de Televisa Nos quedamos viendo fijamente y se supo que era un amor a primera vista Nuestra relación no duró más de 10 años Y es porque le permitía a Thalía continuar con su carrera en el extranjero Nuestra relación duró nada más que 10 años Después de haber finalizado la telenovela Rosa Linda Grabada en México Es por eso que hemos hecho este video Porque Thalía es mi vida, es mi corazón Y quiero compartir con ustedes la mejor emoción Thalía y Luis Beranda Siempre estuve a inicios de la carrera con Thalía Y ella lo que sabía decir era Soy mujer Y después de eso seguía diciéndome Hazme tuya Lo que me tocaba era hacer lo que ella decía Tómame Fue en ese momento cuando empezaron las grabaciones de la telenovela de Rosa Linda Grabada en la Ciudad de México Donde estuve muy poco tiempo más con ella Por su trabajo Por eso y mucho más De parte de Thalía y mío Le deseamos Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo Muchas bendiciones